¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Aparece conmigo el río Aparece conmigo el río Campeen bravo, papu, campeen bravo, aunque yo centro Cuarto Si, wow Aparezcan, aparezcan Vaya uno alfa Vaya uno alfa ¿Voy a echar vivo o...? En alfa están cayendo dos, ¿no? Vi dos Toqué uno en casa maría, en alfa En alfa En alfa Casa maría, casa maría Ya saben que estoy acá, me voy a buscar a... Ok, papu, pues... No tenemos medición de hecho, men Ok, ok, ok A derecha, a derecha A derecha A derecha A derecha Muerto, muerto, muerto Ahí viene, ahí viene Casa blanca, casa blanca Casa blanca Casa blanca de Charlie Ahí está, arriba, arriba, arriba Sniper Tower, Sniper Tower No, 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 no Recuperando bravo, recuperando bravo Recuperando bravo Dímelo, Víctor No los quiero ver separados Estos tocaditos, estos tocaditos 86 Tres en alfa Buena, graffa Buena Tres en alfa, casa maría Va uno, va uno por la montaña Astrid, la casa blanca En medio Va uno por la montaña, muchachos Por la montaña ¿Has llegado en la casa? Sí Van dos, van dos por la montaña Ya salió, salió Te metí terror ahí Van tres Basta una patrulla Basta una patrulla El R Último Último Atrás Traste Tengo gente acá Una patrulla entera ¿Dónde? 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 Acá, acá, acá Mi cuerpo, mi cuerpo Mi cuerpo Buena, buena No empujan No empujan No empujan No empujan No empujan No empujan Un segundo Ya me parece Perdón, no empujan Perdona Buena, buena Si atrás de alfa Atrás de alfa Tocado, tocado Hay tres, hay tres Que empujan No tengo munición Uno muerto Por la troca Osprey Están adentro de la casa Ah, ya me tornó Me tornó Me tornó Están en casa Están en casa Si, todavía está atrás Si todavía está atrás Muerto, muerto Bueno, bueno, bueno Buena, si ¿Dónde? 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 Humo, 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 pajo Yo no lo veo No lo veo Cállate, cobertura Esto... Esta mamá Ah, troca, troca Destruye Mi escuada, bravo Mi escuada, bravo Y ahí nos plantamos Tras del tanque de alante En tu agrafo Que pendejos Muerto ¿Dónde? Ya, ya lo maté, güey Ya lo maté De bravo Ahí vienen de bravo Estario, estarío 60 Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen uno Tocadito A ver, alfa y charly Mi escuada alfa Yo era a la derecha del bravo Mujando en caso al arco uno Uno aquí en mi cuerpo ¡Oh! Tocadito, tocadito aquí Aquí está ¿Dónde? Charly, ching Bueno, bueno, bueno Una cajita Una cajita Ahí me viene, creo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está este video A ver Otro, otro Otro, otro Dale, vamos Botequín, botequín Botequín Va uno por medio Otro 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 a la derecha Bueno, ahora pa... Abajo, abajo, abajo Están abajo Hay uno Me tocó Hay uno Me tocó Ahí viene Ahí fue con tres Tiene mi cuerpo Mi cuerpo hay uno ¿Uno? Está riéndolo, está riéndolo, está riéndolo Está riéndolo, está riéndolo Van para alfa Van a llegar alfa Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí Están ahí, están ahí, están ahí Van por abajo Van por abajo Van por abajo Del bravo Se han comido Buena Están ahí, están ahí Están ahí, están ahí Están ahí, están ahí ¿Dónde, dónde? Bravo, bravo Ya está riéndolo Alfa Ya está riéndolo, ya está riéndolo Creo que está en la calle Está uno por allá, eh El de Bravo está lío Muerto Casablanca muerto Si está riéndolo, si está riéndolo Si está riéndolo, eh Matarme acá, matarme Voy, 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 voy Casa Roja, Casa Roja, Bravo Casa Roja, Bravo Casa Roja, Bravo Puede estar aquí Muerto, uno Muerto Ahí viene, ojo Ojo, Villan ahí La Casa Roja Limpi, Bravo Claro, claro Bravo, claro Ay, lo que salta No tengo bala A derecha River de la Casa ¿Quién tiene munición? ¿Quién tiene munición? ¿Quién tiene munición? ¿Quién tiene munición? Aparecen conmigo Aparecen conmigo ¡Venga, Charlie, pendiente de esa cruzada, echarle Como un bravo, cojo un bravo, cojo un bravo Cojo un bravo, cojo un bravo Atrás 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 de la casa Roja Aparecen conmigo Espéctame Venga, Looney. Looney, Looney, Looney. Fuego, fuego. Muerto. Papo, botiquín, no me dice. Ay, perfecto, perfecto. Ahora recién, ahora recién. Sí, 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 ya miren. Aquí la ventana, la ventana. Nada más comer pantastado y jugar a la vez está difícil. La ventana. Atrás. Se lo cargan. Rodrigo, trata de coger esta casa, por favor. Te empujan, te empujan. Ahí. Te empujas acá. Muerto. Aguanta, aguanta ya ahí. Casa blanca. Ah, 84. Te empujas. Muerto. Bueno hombres, wow. Vamos a pulchar. Ya está cayendo, está fallando, ya está fallando. Falta uno. Bien, sí. Buena, 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 buena. Este era. Ah, mierda, faltó acá. El Slayer. Está en el cubículo. Está en el cubículo. Despacito, despacito. Muy despacito. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena. Oh, ching. Ya no tengo balas. Ay, ay, ay. Buena, parece que viene rápido. Uy. Salgan ustedes, ¿sabes? Oh, me mató, wey. Somos los mejores. Woo. Ay. Están empujando a la gente. Oh, yeah. Oh, my God. El Baker loco. 100 de daño y 2 en la cabeza. What? Oh, hostia. Ya mero, Looney. Dos segundos. Un segundo. Tengo dos acá, tengo dos acá. Nooo. Está fuera de la casa. Ya, ya. Ya salí. Está rodeando, es un superador, es un superador. Está rodeado mío. Por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás. No está por aquí. Ay, no. Lo está esperando. Bueno. Bueno, hombres. Buenísimo. Buenísimo. Buena, buena, voena. Buenísimo. 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 Estaba comiendo pantas tocar tiro. Está bueno el hueé con el Z ¿qué? Te matas rapidito. No sé cómo. Pero ganamos, así que no me estén chingando cajremas. Voy rápido al baño, wey. Si no. Ojo, ojo, porque a mi me pasó igual y putame que sin, güey. Baby, te quiero, bobo. Si es que en Europa voy volando. Voy volando y... Oye, llevaba tiempo sin jugar una partida así, loco. Si me hacían falta las vacas. Me va a hacer tibas que yo le voy a hacer tibas, güey. Oye, grapa, que ahí está tu tryout para 300, ¿eh? Oigan, pendejos, Bumblecat, ¿para dónde vamos? Este nivel va a estar difícil. Atacamos Charly. Caeramos head glitch. Charly es más importante. Es más fácil para detener. Todos los azules, pero para allá él. Si, el Charly es C. Usa el head glitch, usa el head glitch. Ahí salga, la cabecita. Saquen la cabecita. Hay que empujar. Hay que empujar. Hay que empujar. Tengo gente acá, ¿eh? Y te ayudo acá en Bravo, estoy solo. Bueno, bueno, bueno. Acá, acá. Todos fueron para la misma bandera. Mierda, me cayeron entre dos. Si, si, de hecho. A ver que hay dos homines o cuatro. Está asustada de Grappa. Está detrás de usted. Ya saben, ya saben. Está empujando a Bravo. Ok, nos mataron con la entrada. Está detrás, está detrás. Guau, Grappa. Uno, uno aquí. Ahí está Aspys. Está detrás de Alpha. Está empujando. Uno más, uno más. Se quemó por el fuego. Ah, qué pendejo. Tonto, marica. No, no, ¿qué hacemos? Vamos por otro lado. Ah, ok, no, ni madre. Ya llegaron acá. Salimos mal, marica, salimos mal. Traten ustedes de proteger ahí. Un, tres, dos. Quédense Charlie, quédense Charlie. Yo voy con ellos, yo voy con ellos. No, ya salí, ya salí yo. Uy, güey. Me llegan tantos. Me llegan tantos Alpha. Al, agua? ¿Cuántos? Alpha, Alpha. Me llegan tantos. Bueno, bueno, bueno. Estamos agarrados. Ay, madre. Lo respawneí ahí, mero. Así nada más, así nada más quedamos. No se preocupe de Bravo. Tirando de la mitad. Están tirando de la mitad. No puede ser nada de Bravo. Ahí está, ya entramos, ya entramos. A la izquierda, a la izquierda. Solo queda uno. Está, 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 va a revivir. Sí, está para atrás. Está respawando expectante. Va a llegar uno. Vale, eran cuatro, güey. Están todos por medio. Van para, van para. Están en Bravo, están en Bravo. Ahí se van a quedar. Grappa, ¿te llegan? ¿Cuántos? ¿Cuántos te llegan? Van por el agua. Sale por el agua. Muerto. Muerto otro. Muerto, limpio. Limpio, limpio Charlie. Muerto, muerto. Puga, puja. Pegado, pegado. 72. L2. Esa es surto. Oh, nuestro héroe. Van a respawnear. Si, van a respawnear el agua. Pensé que se había ido. Oh, me empujan dos. Empujan dos hasta la derecha. Ahí sale. Mira el lado izquierdo. No, no, no. Hay que empujar. Hay que empujar. Que empujar. Que empujar. Que empujar. Cuidado, cuidado. Ahí empujan, empujan. Ahí me empujan. Chicado. Hay que empujar a Charlie. Pero traen, le traen a esa madre. Espectrum. Ay, Dios mío. Ahí ya nos tumbaron. Pujan Charlie. Pujan Charlie. Pujan por el agua. Si, pongan por el agua. Buena, buena, buena. Pueden revivir. Van agrapa. No, no, no. Nos vamos por Charlie. No creo. Ah, no. No hay que tener a... Si pueden, alfa. Eh, hola. De arriba. Ahí están. Ahí están. Ay, ching. Te he ganado dos. Qué bravo. Y en la arriba están todos. Nos caen como... Sí, hay dos arriba. Hay dos arriba. Hay dos arriba. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Se esta reviviendo Wow la mierda de 106 Ahorita salvo No Ahorita no ¿Quién tumba a Rodrigo? Este tumba lo de Bravo al saco para entrar a Bravo Hay dos, hay dos, vienen aquí mi cuerpo Uno mi cuerpo, esta empujando abajo Te empujan, te empujan A Alpha, Shambulli Hay Shambulli aqui Estan empujando por abajo Si Si, si, si Ahí esta por abajo Muerto Dale Ya con eso nos encerramos Ya fue uno Fue Spectrum con ustedes Por abajo Pujan agua Por abajo les iban Pujan por el agua Ahí vienen, ahí vienen Si se avientan Si van a venir para nosotros A ver, toren, toren estas mamadas Tiremita Tírales, tírales Oh, me mató uno Shambulli Mató, mató Hay dos, pujando, pujando En Alpha el cuerpo Ya, ya, ya llegaron Alpha Están despawn A ver la ralpha Espere, man Espere, espere Ok Voy con ustedes ¿Voy con ellos? ¿Voy con ellos o me quedo? No, 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 no No, 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 no Es Spectrum por los puntos aparecen Escucho, por acá, por acá, por acá Los verdes Los verdes, los verdes, los verdes Los verdes, los verdes de espalda Su espalda, graba, tu espalda Espalda Si, me agarraron Guarda Ay, cabrón, pinche lo Por detrás mío, están acá Ok, ¿en Bravo? Si, están Bravo Espera Trabajador Trabajador Voy al médico Voy a salvarme ahí Muerto este Trabajador 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 Y si se van mejor a Charlie Aunque no se la jome Vamos a ver cómo les van Vamos a Charlie, sí Si, lo digo Porque Yo les echo la Están dos a la puerta Cuervo, cuervo Les van a tronar a Bravo, eh Les quieren tronar a Bravo Empujen Charlie, empujen Charlie Están tomando Alpha Empujamos Alpha Empujamos Alpha Ok Por atrás, por atrás Por acá Ya, ya, se salió de arriba La puerta, la puerta Qué pendejo ¿Dónde? ¿Dónde iba hasta ahí? Está tocado, está tocado Alguien empujan Sí Muchísimos llevando Lo tengo, lo tengo Uf, madre Está one shot uno, güey Alza y bravo, ya Ahí duro Ahí duro Ahí duro Ahí duro Ahora realmente Bravo, pues Voy alfa o voy a bravo Cada quien en su bandera Cada quien en su bandera, dos en bravo de preferencia ¿Cuántas hay en bravo? En el agua, prueba Sí, van por lava, por lava Hay dos, hay dos Tres, cuatro, cuatro Ahí está uno Uno más, uno más en la puerta Está entrando por bravo Por bravo Por la entrada de bravo ¡F*****, me ayúdame! ¡No, no, no! Atrás, atrás ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Ah, mató Slayer! 96 ¡Sale! ¡Entra! ¡Sale! ¡No! Hay uno abajo ¿Para dónde? Por todo, ya Ah, no, que me va a ir para allá Está construyendo acá, acá, está el fondo ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Ay! Bueno, bueno, bueno Construye, construye Están en alfa, están en alfa Y ahí Garron Tocado, 48 ¡Mateado, Freddy! ¡Sacaba! ¡Buena! ¡Está ahí es Freddy! ¡Dynamitic! ¿Cuánto? ¡Miro abajo, miro abajo! ¿Me pueden revivir, eh? ¡No, no! ¡Reivir! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vienen por atrás! ¿Estás, Charlie? ¡Ahí vienen de atrás, Charlie! ¡Ahí llegan, llegan! ¡Ya se metieron! ¡Ya estoy en la puerta! ¡Muerto! ¡Uno muerto! ¡Renata! ¡Queda otro! ¡Según yo, queda otro! ¡Te agarro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Vienes de agua! ¡De agua! ¡Uno! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No! ¡Feliz 分 added! Hay dos, hay dos abajo ¡Uno viene de atrás! ¡Ven atrás! ¡Era todo llegada, Charlie! ¡Vienen por aquí! ¡Vienen por aquí! ¡Sí, vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ya se metió, ya se metió! Hay dos ¡Uno! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡ aliihad! ¡No tenemosAAht o no! ¡C000! ¡Ay, Jim! 1-1, están dos, hay tres en Charlie, cuidado, ataquen alfa Ahí detengo alfa, grab, grab Por el agua, por el agua Ay cabrón, atrás Están por la entrada Está dentro de ese cuartito, ese cuartito enfrente de alfa Te van a llegar, Luni, te van a llegar, Luni Está caísimo, Luni Creo que ha dado spam, eh Ahí ya padejó Ahí está Se lleva a escapar, no los mete, eh No, me han sembrado La punta está en mi cuerpo, por la puerta Por la puerta de alfa, queda uno, güey, va a revivir Donde está en Grappa A la puerta de alfa ¿No tienen Charlie, o qué? Estoy ahí, estoy solo en Charlie ¿Dónde está en Grappa? Se atacó, se atacó Ahí dos, hay dos Ah, hay dos, hay dos Tchín Uno más, uno más Atrás. Bueno, bueno. Bueno, grapa. Oh, ching, detrás. Voy a ayudar con ellos, Alfano. ¡Yo necesito ayuda! Llego entre acá, eh. Mira, me llegó por detrás. No, no muere. Me mataron, güey. No, no, está por agua. Buena, buena, general. No sé si me puedo revivir. Qué pedo. Un chingado de charinga. Pugo de atrás, pugo de atrás. Ahora vienen todos a B, ¿eh? Ya, muerto, muerto. Bueno, muchachos. Sí, vienen de agua. ¡Wow! No por agua, dos. Hay que empujar, que empujar. Les va, Sean. Por ahora. Me mató al otro. Hay uno atrás. Vienen de spawn. Hay dos, vienen de spawn. Tres. Tres de spawn. Lo de acá casino. Güey, vale menos. Tres de caja en general. Me empujaron mucho de... F cela, conten... Ya aguantemos, aguantemos. Cámona. Tres de caja en eluno abre. Vamos Ah, yo no voy a ganarle contigo, pero... Ahí llegan, ahí llegan, de medio No, Taro, que lo reí de abajo, Taro, que lo reí de abajo Vamos a la izquierda ¿Vamos a la izquierda? Yo ya estaba contigo nada más, güey Ya estaba contigo Caramba, vamos todos por una bandera Por Charlie y mi squad Vamos por Charlie Claro Alfa, claro ¿No? Sí, sí, sí Están en esa madre Tenga, trata de no morir Queda uno, queda uno atrás Buenas, 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 arriba, arriba ¿Dónde lo único que está? Ahí, por ver, metal, metal, estoy viniendo Voy con ellos, voy con ellos Aguantan la muerte, por qué Aguantan la muerte, por qué Aguantan la muerte, por qué Aguantan la muerte Ahí, ahí, detengan, detengan, no mueran No mueran, no mueran Bueno, bueno, bueno No mueran, no mueran Detengan Ya, hombres Ahí está Bueno, 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 bueno Este mapa Si mira por tres No sé No, no, no puedes No puedes sacar el mismo provecho No te mueras, no te mueras güey, no te mueras Mamá, me siento 34 güey No me jodas güey, como perdimos esto y teníamos lo bueno Teníamos Bravo, tempranito también Es que, ah, porra Es Rotterdam Eso va a ser un poco de, este, este va a ser difícil Sí, vende Activación, divación psicológica Ya, vámonos con los Hydra a jugar Pups mejor ¿Jueros Pups? Con los Rebo, chaval De río Puta madre, aquí tampoco no tengo mira por tres, ya me roto, ya me reventaron Pues mira, si perdemos, nos empatan No, sería 3-2 güey No Estamos hablando 5-6 O sea, Amada, güey, lo ganamos güey, ese siempre lo ganamos porque aquí muchos saben jugar Amada güey, Amada siempre lo ganamos Siempre ¿Siempre? Pues sí, porque siempre me carrean, yo juego de la chingada Amada no me gusta güey Más que solo juega de defensa, de ataque, pinche Alguien culero, lo odio güey Lo odio con mi perra vida Lo odio con mi perra Salimos por río Espectrum, ¿Capturas güey? ¿O quién? ¿Quién captura? ¿Seguro? Bueno Sí, 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 claro Es que acá hay un problema A ver, yo capturo Bueno Oh no ¿Nadie salió? ¿Qué pedo güey? Oh ching Ay, no me jodas, ¿Qué fue eso? ¿No salió spawn o qué? No me jodas, LOL ¿No le salió el spawn? Luego pasa eso, güey Max, tú captura, captura, Max Capturen a Alpha Yo, yo, yo voy, yo voy Ya van, ya van, los dos no sabrá, güey Ya está Ojo, ya me metieron Muerto uno No, güey, no, no, no Sienta que se vineó en los ocho aquí, ¿eh? Acuérdate, Carduno Nada más quedas en Headglitch, Headglitch Usen Headglitch Bueno, muchachos, ahorita un poco Van a empujar a la calle derecha La calle derecha Para Alpha Puta, me quedó uno, güey Me quedó uno Se van por... Se mueren... Por río, güey, solo uno Solo uno, ah Llegó miro No, mamen No, 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 respawn ¿Por qué se están pasando? Fue en la calle, fue en la calle, fue en la calle, fue en la calle Río, río, río Ay, chico Marta Me queda el otro, cóbrame, cóbrame No, voy a tener que responder No, güey, trae la stone, güey, era imposible Me ganó, ya está Me ganó, güey, ya está Río, 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 río ¿Dónde está? Puga al lado izquierdo, puga al lado izquierdo Uy, no bajó Puga al alfa, puga alfa Puga al alfa Muerto Puga al alfa Puga al alfa Dale el café, café, según piso, según piso Va a revivir, sirio, sirio Saca de atrás de la cama, está reviviendo Responde en mí, responde en mí Saca en mí, saca en mí ¿Dónde? 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 Mira, aquí estoy, mira aquí Ok, uno La troca, la troca, la troca Aquí en la izquierda Cuidado, la troca, la troca Está tocado, está tocado ¿Están haciendo menos por tres, señor? Puga, puga, puga Esperen Hay uno de según piso, según piso Cuidado, cuidado Me pegan desde su perra a casa, güey, como si nada Muerto Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás, cuidado Quedado Evening A ver, gracias Wanted Vale, vale, voy para allá, aguanta Me llevo el dinero ahora, gente A la izquierda, a la izquierda Muerto Ah, que pendejo, wey, que hice ahi, wey Ah, les van Ahí detengan, no empujen, no empujen, nada más detengan, detengan Ahí hay resistance Que idiota, wey No empujes tanto, general Si, me voy a quedar acá Ok ¿De dónde llegan? ¿A la calle? Ahí están fumando, ya, ya Ahí llegan, ahí llegan Ahí vienen, ahí vienen Sí, llegan por la izquierda, llegan por la izquierda Uno muerto Dos No mames, llegaron dos, wey Queda uno, solo queda uno Bueno Más, el río, río, río Van por el río Ahí, ahí voy, ahí voy Al río, ¿se pasaron? ¿Pasaron, río? No, 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 no pasaron, no pasaron Cuatro, cuatro Venga, cuidado izquierdo Fueron cuatro, wey Ahí salgan, ahí salgan ¿Se pasaron? Mueren, mueren, mueren Se quedaron todos, loco Lado izquierdo, sí No pasaron, no, no Ay, me pucalo, wey Ahí empujan, ahí empujan Muerto Ahí el café, el café, el café Bueno, el lunes Ah, es el lunes Lado izquierdo, izquierdo Ahí el café, el café ¿Lo viste ahí? ¿Lo viste ahí? ¿Ustedes se pasan? Le tiro, le tiro Ah, ya vi Ahí llegan, ahí llegan Quedan dos, quedan dos, uno, uno, uno Solo uno, solo uno, solo uno Mátalo Bueno, bueno, bueno No, 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 no ¿Están bien? Dame eres, Ben ¿Salieron Río o qué? ¿Llegaron? Se va por el medio A ver Sí, ahí va, ahí va Ahí dos, ahí dos 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 Ahí uno al lado izquierdo Ah, en la cajita Es el azul Estoy mirando, estoy mirando Ahí está Ya se te mira Está tocado, está tocado Bueno, bueno Por acá, por acá Vienen de la calle Vienen de Charlie Vienen de Charlie Dos lados Izquierdo y derecha Hay varios Sí, ahí, ahí Me empujan, me empujan Estoy solito Ahí, ching 95 años, tío Ay, ahí Acá tengo dos, güey Ay, no, nadie me avisa Que se me pasaron por río, güey No avisan, güey Ganate, cindelos En mi cuerpo, en mi cuerpo Oh, mamas No los miro Tota madre Este huevo Me sale de la espada, güey Estoy solito, estoy solito No, mamas No, mamas Acá dámelo, garro Es que no, mamas Es que no, mamas ¡Ah, ching! ¡Madre de la escalera! Llegaron un chingo, güey. ¡Madre de mí! Qué bueno que llegaron, Charly. Responden en alfa. Para tener dos. Mamas. Ok, ok. Es muy bueno. Tengo una... Buena, buena. No, fíjate esta locura, güey. ¡Mira esta mierda! Vamos a empujar a nosotros, güey. Ya saben, ya saben que íbamos. Ya saben. Está en la escalera. Escalera. Cuidado. ¿Qué? No, no, no. Hay tantos en la izquierda. Llega derecha, llega derecha. Ay, me están pegando. Ya estoy muerto. Pujan, Charly. Pujan, Charly. Pujan, Charly. No, sí, sí. Voy a ataparlo. No se va. Voy a darle la vuelta. Buena, buena. Uy, no es por dos, gente. No es por dos, no es por dos. Ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Lanzé una granada y me caí a mí. Como en el mundo me vas a pegar todo. Vamos a grabar. Ay, chido. Escalera. Madre. Está bajando el internet, hijo de chingado. Fuck. Está bajando el internet. No, no hay que ir. Ahí viene. Ahí viene, medio. Pujen el río, puja el río. O sea, a mí solo me las pega, güey. O sea, ahí somos como tres en el mismo lado, güey. Y es solo a mí, cabrón. Está fallando el internet Me fallo, me fallo Mames wey, tenemos lado bueno Ahí están y medio, medio, medio Es que wey no se puede entrar wey, es la cosa Traigo, traigo puto asalto wey, es que no se puede pasar wey Está en la tienda Ching, tengo la arma equivocada Fuck No, es que no mames, es que hay que Está en la tienda, sigue en la tienda, sigue en la perra tienda, está aquí wey Costado Buena, buena, buena Está bien, está bien, está bien, sigue en serio Está comido ahora po Distraigan, distraigan, distraigan Tenemos bravo y hacemos linea, se puede, vamos, está en la tienda Fuck man Fuck en la izquierda, izquierda Son dos wey No man, no ni las putas manos metimos wey Oh, detrás, de alfa, vienen a la calle de río No, no tienen alfa, verdad Hoy va bravo, monta No, ya, 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 ya suele Calches Valios madre Tenele Comproses Tenele Cpenca Cpenca Tenele es un cabrón que no habla güey y no nos organizamos no vamos a llegar a nada y nos van a dar la puta vuelta pues fue un momento que capturamos charly y cuando murieron nadie me parece que nadie salió aleatorio en alfa no querían seguir insistiendo en bravo y en alfa mi squad fue güey y no pudimos no sé qué pasó ahí güey no pudimos ya está entonces nos van a dar la perra vuelta o qué pedo está bien sí ya hablo ya hablo estoy subando y clasho dale dale se puede se puede dale dale si Dios yo te digo dale si Dios hay que hablarle güey dice que si escucha entonces pues hay que darle callouts específicos a ver qué hacemos nosotros vamos todos a bravo de madrazo no supongo ya que no hay tango si pero espectrum capturas charly si ay pendejo güey salí con puta por tres güey no la cambie que pendejo ya si vamos a bravo por acá por acá por acá por acá por acá por acá ahí están arriba están arriba del alfcrate si ya 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 no se no se han un chingo nada ahí llegaron muy pronto y habrá algo no manch we la derecha derecha abajo está en medio está en medio medio de barba detenga luni odre qué pena qué maricón me voy a rotar a a por acá mira hay una me ha quedado una aquí muertos dos y papa si te mueres si te mueres responer conmigo estoy en alfar Nos empujan, nos empujan Llegaron, ya llegaron Ojo vino, no pasaba a ese tío No, atrás Malfrenta Estamos a un tiro güey, rojenle, solo está un tiro Están 13 de ti, es que no se pueden marcar güey, es que la puta killcam dura 3 años güey, puto juego güey Cuidado, cuido, cuido, cuido Ya lo maté Harto Ya, 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 el hombre Me corre, hay una esponja Ahí ganó un alfa Estás de mí, estás de mí, estás de mí al lado izquierdo Sí, alfa, ok, ya hacemos, hacemos, hacemos línea, dale Ya está Está uno al fondo Ahí, grafa Otro, otro No se están, no se están dando Ahora, ahí se van, hay una esponja Qué buena, ese es Buena, buena, buena Hay como me mató cabrón Espera el primero Hay varias más, hay varias ¿Estamos a ir por Bravo, o qué? No, hay muchos alfa Sí, sí, sí a su hermana pendejosa bueno 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 está detrás de la caja que pedo que vamos a hacer es que güey es imposible esta madre de este mierda se van a hacer espectro maywey claro, donde le caen las balas espérate Lenny, espérate que lo llevaste a matar los tres no, me ayudó el grapo esta en la troca, la troca miedo alfa de bravo ahi esta en la troca mató a uno 6 y vi eso, muertos dos 6 y vi eso güey, como te mató no sepa chido agarra uno, otro, otro otro ahí por la troca lo van a levantar, hay dos hay dos 71 esta reviviendo esta reviviendo el que queda en elfa queda uno, buena no mames cuando el luncita está escoteando a los pendejos hay dos brincandos hay que correrse de esto la izquierda uno más, uno más muerto, muerto ok salió el luncita muerto a uno puta me quedó uno güey es que salió otro si por eso campeen su bandera campeen su bandera o recuperen llegan dos 6-2-2 vamos conmigo gente ok como estan? oye chicos para arriba vamos a intentar recuperar se nos van a limpiar te aviso no no por eso no esta es que el puto goma no se ven bien ya estan recuperando charlie se lo hago pues Pues estamos dejando alfa muy desprotegida Ya llegaron alfa Torre, 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 después en torre Mira que ha ido, que ha ido, está en one shot Uno más, uno más, fuera de atrás Es que güey no me deja marcar, la puta que hicieron duranos Y aquí está, entró por ese lado Y fue para atrás, Grappa Ferra kill, que han durado milenios Está yéndose por abajo, traje sube Mira Juan, bravo Está dando espano acá Bueno A ver, te espero Grappa Y volvemos a picar alfa Que hay que picarles, bravo Oh güey Charly y alfa no se ve Estábamos bien güey, no sé para qué se fueron de la bandera ¿Nosotros? No, con nosotros No los veo No los veo, llevo por atrás No los veo Son dos aquí, en esta, en este video En esa estructura Es que hay que rotar güey, era lo que les había dicho ¿Rotar? ¿Y por qué? Dale bueno, suerte Por qué Tinta y tres Es que güey su ping les da manos mancos ¡Les da manos! Pregunta de manos güey energies Diesela inclusión Un toque Ya no Ya abajo ¿De dónde? Me mató uno por abajo No me jodas Derecho, derecho, derecho Despawn, despawn, grapa Derecho muchachos Están derechos, están deteniendo Aguanta, güey, no me dejan de verlo Derecho, derecho Van a salir, van a salir, me van a atacar Charlie Captura, captura, Pérez Está arriba, está arriba, arriba Me mató a Chamo Poco en izquierda Es que no ganamos otra bandera Es que por nuestra home Es que todos están muertos y los ponen en bravo Están en alfa, hay varios en alfa Muerte pendejo, tomanco de mierda Está abajo, está abajo, está abajo No muere Increíble, está abajo Solo, solo, solo Solo mantenga su bandera, van, ya, si perdemos campeón de cada uno de las banderas ya es responsabilidad de la patrulla Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Tengo balas, tengo balas Ok, rotamos, rotamos, rotamos Ok, rotamos, rotamos, ya, ya, ya Ay, no mames Abajo, Aspre, Aspre Atrás Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Si tenemos la run ya van a matar bravo No mames Pugan de atrás, pugan de atrás Ay, chica, su madre Aspre está atrás Está aquí, está arriba No mames, nos volvieron a limpiar No mames Que voy, voy, coño Voy, 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 voy alfa Tranquilo, ya ahí Tranquilo, debe ser el único que está amputando Así hasta alfa están cuidando Es que está, está, está difícil La realidad Mames, que veo desde donde nos están pegando Oye, pero no tendrán mira por 3 Pareciera que nos han dado Es que no sabe, pareciera, o sea Está bien, no pasa nada Están ganando, pero Parece, güey Te pegan de bien lejos, güey Ahorita al Spectrum lo mataron con una barredora desde medio mapa en la cabeza, güey Ese buen monje aquí Vamos alfa, vamos alfa Los quedan conmigo Mira, ahí queda uno Muerto Vamos a intentar algo Ah, dale Verga, no me he dado cuenta 28 kills Se hizo ese cabrón, güey No me he dado cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta Me he dado cuenta Me dijeron que no we Pero Pero acá sigue el soldado ¿Qué me aparece? FGL, ¿no? Sí, FGL vamos a jugar Ya no te estés enojando Es que... bueno ya Porfa wey, porque desconcentras a los demás Particularmente a mí me... Porfa Son dos Sí, 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 son dos Espamelos, hay que terminar... Espamelos ahí Sí 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 Sí